Muy buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa para la presentación del nuevo Gobierno de Castilla y León. Quiero decir, antes de anunciarles los nombres, con lo cual todavía les queda esperar unos minutos a conocer la confirmación oficial de los nombres, que es un Gobierno que presento con orgullo y con ilusión. Y, además, es un Gobierno que empieza a trabajar por el futuro y el progreso económico y social de las personas de esta tierra, de nuestra comunidad autónoma, de Castilla y León. Es un Gobierno transformador, me lo han oído en muchas ocasiones, pero también es un Gobierno que tiene un proyecto de cuatro años para trabajar por nuestra tierra y por las personas de Castilla y León, por el crecimiento y la generación de oportunidades para esta tierra. Un Gobierno, me lo han escuchado en el debate de investidura, un Gobierno moderado, un Gobierno reformista, un Gobierno centrado en las personas y que quiere aplicar unas políticas liberales y de centro, que quiere afrontar también los retos del futuro, para que crezcamos como autonomía, por un lado, y para contribuir al crecimiento de nuestro país, de España y de la Unión Europea. Es un Gobierno lógico, por un lado. Un Gobierno lógico que nace fruto del diálogo y fruto del pacto, y, por otro lado, un Gobierno conjunto. Un Gobierno conjunto esamblado con un objetivo principal. Nuestro objetivo principal es mejorar Castilla y León, mejorar la calidad de vida de las personas que viven en nuestra tierra, vivan donde vivan, en las grandes ciudades o en los pequeños municipios. Y trabajará desde el primer minuto precisamente para eso, para aplicar el plan de Gobierno que hemos pactado y que tiene como ejes transversales, algo ya conocido por todos, el crecimiento económico y la creación de empleo como algo fundamental. Potenciar los servicios públicos de nuestra tierra, de los que nos sentimos profundamente orgullosos. El desarrollo del mundo rural, que son las señas de identidad, una de las bases de las señas de identidad de Castilla y León, y, por tanto, afrontar el reto demográfico y luchar contra la despoblación de nuestra comunidad autónoma. Y el salto a la nueva sociedad del conocimiento, de la transparencia y de la calidad democrática. Este Gobierno está preparado para afrontar, de manera conjunta, los retos de los sectores productivos en economía, en industria, en agricultura, en turismo. Pero también está preparado para desarrollar un programa de Gobierno que conocen ustedes, un programa en el que creo, en el que creemos como Gobierno y en el que vamos a poner lo mejor de todos nosotros, empezando por la cercanía con las personas, con el contacto directo y personal, con el tejido asociativo, con la sociedad civil. Y también, algo muy importante, la coordinación con todas las administraciones públicas, desde el Gobierno de España hasta las administraciones locales. Es un Gobierno, además, formado por personas con experiencia dilatada, con una cualificación profesional, y, algo muy importante también, con una vocación de servicio público que quiero destacar en estos momentos, y comprometidas e implicadas con Castilla y León y con España. Pues bien, hecha esta presentación, les quiero decir que el Gobierno estará formado, en primer lugar, por el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea Arisqueta. En segundo lugar, el titular de la Consejería de Presidencia será Ángel Ibáñez Hernando. En tercer lugar, consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. En cuarto lugar, el consejero de Empleo e Industria será Germán Barrios García. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, repitiendo, Juan Carlos Suárez Quiñones. El titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, saben ustedes que habíamos ampliado ese apellido a la consejería, Jesús Julio Carnero García. La consejera de Sanidad será Verónica Casado Vicente. La consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades será Isabel Blanco Llamas. La consejera de Educación será Rocío Lucas Navas. Y, por último, el titular de la consejería de Cultura y Turismo será Javier Ortega Álvarez. Quiero también comunicarles que mañana he tenido la ocasión de firmar los decretos de creación de las distintas consejerías. De nombramiento de los consejeros, mañana será la toma de posesión a las 11 de la mañana, aquí mismo en el Palacio de la Asunción, en la plaza que está en la parte interior. Y están invitados, lógicamente, todos ustedes. Después tendremos un gobierno informal. Y pasado mañana tendremos el Consejo de Gobierno ordinario de todos los jueves a la misma hora, a las 9 y media. Les convocaremos también para la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ordinario del jueves. A partir de aquí, si quieren hacer alguna pregunta, estoy a su entera disposición. Bueno, escollos no ha habido. Lo que ha habido... Si quiere formular la pregunta, o no hace falta. Bueno, a lo mejor. ...y si ha sido uno de los flecos que han dilatado un poco más el anuncio de este Gobierno. Sí, preguntaba antes escollos, flecos. No, no ha sido ese el problema. De hecho, no ha habido ningún fleco ni ningún escollo. Este es un gobierno también, como decía antes, vivo y dialogante. En primer lugar, la comisión de secretarios la va a presidir el consejero de Presidencia. En segundo lugar, la comisión que coordina la labor de los delegados territoriales, también va a estar entre las competencias del consejero de Presidencia. En tercer lugar, saben ustedes que había en el pacto que firmamos una cláusula que había una serie de personas que iban a ser a propuesta del Partido de Ciudadanos, pero también entienden ustedes que quien nombra a los titulares de esas consejerías soy yo como presidente de la Junta de Castilla y León y entendía que quería conocerlos personalmente, a todas las personas, a algunas ya las conocía con antelación, incluso a algunos con intensidad en las últimas semanas, como a don Francisco Igea. No tenía la oportunidad de conocer ni a doña Verónica Casado ni a don Javier Ortega. He tenido la oportunidad esta mañana de tener un encuentro en primer lugar individual y en segundo lugar ya con ellos dos y con Francisco Igea. Y además el encuentro ha sido muy agradable por mi parte. Eso ha sido un poco lo que, digamos, lo que ha motivado que en vez de hacer ayer por la tarde, lo hayamos hecho hoy por la tarde. Dice que no ha habido ningún escollo. No sé si cada... Al ser un gobierno conjunto, PP y Ciudadanos ha planteado sus propuestas y no ha habido ninguna condición. Cada uno ha puesto independientemente a las personas que han considerado más oportunas o ha habido algún tipo de veto o línea roja. No, no, no. Aquí lo que ha habido ha sido un diálogo fluido, no solo sobre las personas, hemos reflexionado, sino también sobre el contenido de las consejerías, como hemos hecho con antelación al firmar el plan de gobierno, con antelación el acuerdo sobre transparencia y regeneración y luego ya más recientemente el acuerdo sobre la estructura de gobierno. La estructura de gobierno, como saben, diseñaba perfiles muy amplios. Hemos tenido que matizar algunas cuestiones. Luego, en el desarrollo también de la propia estructura de las consejerías, pues se irán perfilando asuntos que, bueno, ya entran dentro de un ámbito mucho más técnico que político. Si nos puede concretar un poquito más las competencias que van a recaer en cada consejería. Bueno, vamos a ver. Respecto de las competencias, las repasamos. Hay, digamos que, las que hay que definir, consejería de Cultura y Turismo son las mismas que había hasta ahora. Básicamente, educación igual, familia, igualdad de oportunidades, sanidad son las mismas, agricultura y ganadería y desarrollo rural también. Se le incorpora la perspectiva de ruralidad para que esté pendiente de lo que es la, bueno, a la hora de aplicar todas las políticas en el ámbito de la Junta de Castilla y León, pues esa sensibilidad rural. Y luego quedan cuatro consejerías, digamos, son las que hay más, bueno, la consejería de Presidencia, por un lado. Ya he hablado de la coordinación de la Comisión de Secretarios, también de la coordinación de los delegados territoriales. Llevará la política local y llevará también las relaciones institucionales, relaciones con las Cortes, la dirección de asuntos jurídicos, etcétera. Respecto de la consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, pues como su propio nombre indica, por un lado lleva la política de ordenación del territorio, también de Acción Exterior y, por tanto, relaciones con la Unión Europea, las políticas migratorias y también todo el ámbito de transparencia, pues desde la Inspección General de Servicios, la modernización administrativa, la calidad de los servicios públicos, afrontar la... afrontar, bueno, pues todo lo que es la modernización de la simplificación y modernización de la administración pública sin papeles, la simplificación administrativa, etcétera. Llevará el vicepresidente la portavocía, la dirección de comunicación dependerá del presidente junto con el jefe de gabinete del presidente, lógicamente. Respecto de las consejerías de Economía y Hacienda y Empleo e Industria, decir que la consejería de Economía y Hacienda lleva lo que es la consejería de Hacienda en su totalidad e integridad, igual que la consejería de Empleo lleva básicamente las competencias de empleo en su integridad y su totalidad. Digamos que la consejería de Economía y la parte de Industria es la que se divide y la que se desgaja. Por un lado, aquellas cuestiones referidas al ICE, la dirección de Economía y Competitividad la llevará Economía y, por otro lado, lo que es competencias de apoyo en materia industrial irá y, bueno, servicio de metrología, etcétera, irán en la consejería de Empleo e Industria. Se les facilitará cuando llegue ese momento con todo detalle lo que son la precisión de esas cuatro consejerías que ha habido que delimitar con más precisión. Decir en este sentido, en cualquier caso, lo he dicho en mi intervención, que va a haber una coordinación perfecta del consejero de Economía y Empleo y de Economía y Hacienda, por un lado, y de Empleo e Industria, por otro, para lo que es afrontar la política industrial del futuro, la de creación económica y también, por otro lado, para afrontar las crisis industriales que puedan surgir en los... Esperemos que no, pero sabemos que alguna surgirá y habrá que afrontarla así. Decir también que en este ámbito de crecimiento económico no solo tendrán que participar estas dos consejerías, sino que, desde luego, la Consejería de Agricultura, por un lado, y la Consejería de Cultura y Turismo, por otro, en lo que es la parte específica de turismo, también tendrá la posibilidad de aportar. Un segundito, un segundito, que había una pregunta. Sí, yo le quería preguntar si el Partido de Ciudadanos ha puesto algún impedimento, alguna oposición al nombramiento como consejero de Juan Carlos Suárez Quiñones. Gracias. Mire, creo que lo que ha dicho el Partido de Ciudadanos a este respecto es público y yo lo que tengo que decir es que las personas que están en este Gobierno están porque quiere el presidente de la Junta, no sé si en primer lugar o en segundo lugar, pero a propuesta del Partido Popular y de Ciudadanos están estas diez personas que forman parte de este Gobierno. Sí, bueno, era en el mismo sentido. Lo que pasa es que el vicepresidente de su Gobierno manifestó que era imposible que el señor Suárez Quiñones estuviera en un Gobierno apoyado por su partido y lo atribuyó a que era de sentido común. No sé cómo han solventado este escollo. No soy consciente de esas declaraciones, no quiero decir que no se hayan podido producir, pero bueno, pues lo hemos solventado como lo hacemos todas las personas precisamente con moderación, con diálogo, con entendimiento, pero respecto de esta persona no, respecto de las diez personas. Sí, no sé si, no me ha quedado claro, perdón, función pública, ¿qué consejería ha quedado escrito? Función pública, consejería de presidencia, sí. ¿La dirección de comunicación? Depende directamente del presidente. Y luego, ¿se ha referido usted a que el nuevo...? Habrá la creación de alguna dirección más que ahora no existe, pero digamos que no estamos en esa fase, en ese paso, lo iremos explicando cuando llegue el momento. Y se ha referido usted a que Jesús Julio Carnero como consejero de Agricultura, Ganadería y ese mundo rural o desarrollo rural va a ejercer un poco esa labor de coordinación. Entiendo que es esa figura a la que usted se refería en su discurso de investidura que va a coordinar un poco todas las políticas de la Junta. Es decir, no sé si se ve un poquito más allá que ejercer las competencias que pueda tener dentro de su propia consejería o una labor más allá de coordinación del resto. Bueno, vamos a ver. La labor de la coordinación le corresponde, en primer lugar, al presidente. En segundo lugar, en el ámbito de secretarios generales y de delegados territoriales le corresponde al consejero de presidencia y también, lógicamente, en el ámbito de sus competencias al vicepresidente de la Junta de representación y de coordinación en aquellos ámbitos que le correspondan. Todas las consejerías tienen algo que decir, esto no son compartimentos estancos, tienen algo que decir sobre áreas y competencias de otras consejerías. Y también, por eso, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural tendrá que decir sobre cuestiones que afecten a su ámbito de competencia de otras consejerías. ¿Quiere decir que hay una consejería que está por encima de otras consejerías? No. Lo que quiere decir es que todas las consejerías están en plano de igualdad, en plano de igualdad en el diálogo, en el entendimiento y en el llegar a una solución acordada y común como corresponde a un gobierno conjunto. Sí, buenas tardes. Yo quería saber si se contempla también en algún mecanismo de coordinación de los consejeros son a propuesta de dos partidos, algún mecanismo de coordinación de eso, de los consejeros de ambos partidos, más allá de los que puedan crearse para el seguimiento del acuerdo o del pacto que le lleva a la presidencia o de la iniciativa que se pueda tener o de la coordinación que se pueda tener en el ámbito parlamentario. Miren, les voy a decir una cosa. Saben ustedes que desde hace algo más de dos años soy presidente regional del Partido Popular de Castilla y León y desde hace unos días soy presidente de la Junta de Castilla y León. Pues bien, cuando entro por esa puerta yo dejo mis funciones del Partido Popular para ser el presidente de todas las personas independientemente de su color político y todos los miembros del gobierno regional les va a ocurrir lo mismo independientemente de cuál sea su ascripción ideológica o su digamos su carácter independiente pero a propuesta de una fuerza política van a estar al servicio de las personas de Castilla y León. Por tanto, lo que va a haber es un único gobierno presidido por lógicamente quien ha otorgado a quien ha recibido la confianza de las Cortes de Castilla y León y ahí único presidente gobierno conjunto portavoz único también. ¿Se han planteado el tema de la paridad? Porque así a priori queda un poco desequilibrado ¿no? Cita 3. Bueno, han sido muchas las circunstancias lógicamente que se han tenido que tener en cuenta circunstancias territoriales la circunstancia que usted plantea y hemos llegado a este gobierno que esperamos que esté a la altura de las expectativas de los sueños de los anhelos y de los deseos de las personas de Castilla y León. Una cuestión perdóneme más de competencias ¿nos puede definir un poco qué es eso de acción exterior que estaba en la consejería de no me acuerdo en la DGEA ¿no? En la de transparencia y en segundo lugar que estaba anteriormente en presidencia y que ahora está en transparencia y luego se ha referido a que el jueves van a celebrar el primer consejo de gobierno ordinario qué primeras medidas piensa tomar y si la reforma fiscal que comprometió también en su discurso de investidura estará entre las primeras. Bueno, estamos en el día de hoy del jueves ya hablaremos el jueves la acción exterior las relaciones fundamentalmente las relaciones con la Unión Europea la cooperación al desarrollo las políticas migratorias por poner pinceladas tampoco quiero aburrirles a todos con un elenco detallado de competencias que si quieren ojo el decreto y empezamos a leer pero bueno me parece que yo creo que en eso tienen un perfil político suficiente. Gracias.